Con el ánimo de mantener buenos indicadores sanitarios, la Alcaldía de Tunja, por medio de la Secretaría de Protección Social, realizó jornada gratuita de vacunación contra la rabia en caninos y felinos. Y algo muy importante, en Tunja no queremos rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es una enfermedad mortal que no es curable. Solo la podemos prevenir vacunando nuestras mascoticas, perros y gatos mayores de tres meses. Estamos cordialmente invitados a participar en esta campaña que adelanta el municipio de Tunja, la Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Protección Social. La iniciativa, que estuvo dirigida hacia mascotas mayores de tres meses, tiene como objetivo vacunar a cerca de 16.000 mascotas durante noviembre y diciembre. Por tal motivo, se invita a los tunjanos a participar de este programa y así controlar y prevenir el virus de la rabia, ya que este se puede transmitir al ser humano por animales domésticos y silvestres. Me parece muy bien porque estamos cuidando a los perritos y los gaticos y la verdad es que a veces los animalitos son desprotegidos y gracias por esa noble causa que hace la Alcaldía Mayor. Las próximas jornadas de vacunación canina y felina serán el próximo sábado 24 y domingo 25 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y para los sectores veredales del municipio se realizarán jornadas los días 28 y 29 de noviembre, igualmente a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No lo olvides, acércate con tu perro o gato a los puntos de vacunación dispuestos para estas fechas y contribuya a la batalla contra la rabia.